Bueno, ya estamos de regreso y ya tenemos la comunicación con Jorge Hernández. Jorge, buenas de nuevo. ¿Me escuchas? Arnaldo, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho bien. Estoy aquí ya en el lugar de los hechos. No sé cómo está el nivel de conexión allá. ¿Tenemos imágenes de Jorge? Tienen imágenes y audio de estos momentos donde estamos en la avenida San Sebastián, donde están decenas de personas que todavía están en el desconcierto sobre lo que pasó aquí, ¿verdad? Cuando ahorita el área está siendo delimitada, no es posible acercarnos más, pero por lo que se alcanza a ver, allá son al menos dos unidades de pipas que están trabajando en el área del gimnasio o espaldas de una llantera, aquí en la avenida Privada Olimpo, en la colonia San Sebastián, en la colonia La Martínica. La Martínica. Tú estás sobre San Sebastián, ya te ubico, y estás en la parte donde... La Privada Olimpo hace una L y conecta San Sebastián con Torta Carvajal, ¿no? Sí, conecta San Sebastián con la calle La Torta Carvajal, la avenida que viene del Malecón del Río. Como puedes ver, ahorita están unidades de tránsito, llegaron también ambulancias para verificar aquí ahorita el estado de las personas que preliminarmente no reportan personas lesionadas, Arnoldo, o intoxicadas. Déjame ver. O intoxicadas, Jorge, pero el humo también, ¿no? Es un humo negro, era un humo negro que se veía. Sí, o sea, era un humo procedente como el que cuando queman llantas o productos plásticos, Arnoldo. ¿Ahorita ya no se ve la columna de humo? Sí, la columna de humo, ya ahorita ya no se alcanza a ver, Arnoldo, pero lo que era hace unos 20 minutos todavía, la 1.20, tenía aproximadamente 30 minutos en el que el fuego estaba más prendido. Mira, aquí tenemos un testimonio. ¿Habíamos hecho un simulacro ya antes de protección civil? En caso de que pasara esto, ¿cómo se hacían las evacuaciones? Entonces, la verdad, mis maestras, las directoras, todo el personal estaba, gracias a Dios, bien instruidos. Quiero agradecer a ti, a protección civil, a mis maestras, a mis directores, a cada papá. Y bueno, es recomendable los simulacros. Los simulacros salvan la vida, los simulacros, es muy importante la evacuación. Todos nuestros niños, a tiempo, hicieron lo que hicieron. ¿Cuántos niños fueron los que evacuaran? De verdad, quiero agradecer públicamente a cada uno del personal de las brigadas, Marcela, Martínez, Mariana, directora Yuli, Víctor, todos los directores. Y si me falta alguien, de verdad, gracias, gracias, porque todos los niños están a salvo. ¿Cuántos cantidades aquí tienen las maneras? ¿Cuántos cantidades? Totalmente. ¿Cuántos tardaron en salir? En menos de tres minutos, ya habíamos estado remunerando. ¿La evacuación la iniciaron ustedes antes de que llegara? Sí, sí. Empezaron las maneras a gritar el grado. ¿Cuántos tardaron? Empezaron. ¿Cómo se ha dejado? ¡Para niños ya! Dejen todo, porque ya nos habían dicho. De hecho, los niños, mis mochilas de la brigada, evacuación. ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Mariana Moreno Villegas, la directora de sección de gestión. ¿Cómo fue que se estuvieron preparando para una? Durante el año estuvimos realizando operativos, simulacos de evacuación. Teníamos que cumplir una meta, que es evacuar a los alumnos en menos de tres minutos. ¿Cómo mantuvieron la calma los niños? Hay tres reglas, que es no correr, no gritar y no empujar. ¿En qué momento iniciaron la evacuación? Cuando vimos el humo y se sonó la alarma y los alumnos empezaron a salir de sus colores. ¿Hacia dónde los trasladaron? Aquí a la calle y después ya los cruzamos. ¿El aviso a los padres de familia cómo se da? Tenemos la página de Facebook, Instituto Cibeles. Igual, papás que ya estaban apoyando aquí, también estuvieron comunicándose por medio de los niños que tienen en WhatsApp. ¿Los niños? ¿Quién? Este, tranquilos, ellos pensaban que era simulacro. Simulacro. Sí. ¿Y ahorita? ¿Cuántos niños son? De preescolar son 48, más cuatro de personal. ¿Hay niveles? Primaria y secundaria. En total, ¿cuántos de secundaria fueron? Yo soy encargada de preescolar y secundaria. Son 65 de secundaria. Con alumnos y secundaria, incluyendo el departamento de inglés y personal. Pues bien, Arnaldo, escuchaste aquí a personal de la... Muy oportuno, Jorge. Bueno, bueno, perdimos a Jorge. Bueno, se pudo escuchar muy, muy bien. Bueno, pues, lo... Responder, porque en menos de tres minutos lograron sacar a prácticamente más de ciento... ciento veinticuatro niños, dijeron, ¿no? Bueno, las maestras estaban realmente, bueno, pues, con la adrenalina todavía, pero muy contentas de que... Lo que habían practicado como simulacros, cuando la situación fue real, pudo actuarse con mucha precisión y lograron la evacuación muy rápido. No hay daños personales, no hay daños personales en la escuela, que está le daña al lugar donde está el incendio. Faltería checar en el lugar del incendio que pasó. Los trabajadores, que al parecer provocaron esto, dicen que al parecer fue un tema de mantenimiento. Son las primeras versiones que se tienen de soldadura, quizás. Probablemente no lo sabemos, esto no lo podemos afirmar, pero necesitamos checar. Ahí estamos viendo los momentos. Entonces, estas son imágenes tomadas previamente a la entrevista que vimos, donde estaban todavía los niños ahí muy cerca de la calle, de la privada Olimpo. Hay ya elementos de tránsito y de protección civil también, con las maestras y las directivas de este Instituto Fidelis. Si alguien nos escucha, si conoce a algún padre de familia, que sepa que sus hijos están en este instituto, bueno, la noticia es muy buena, no hay ningún daño de ningún tipo a ninguno de los pequeños de este instituto, lograron ser evacuados. Bueno, esto está ocurriendo, ocurriendo en estos momentos. Parece ser que ya más bajo control el tema del incendio. También vamos a ver qué pasa con el reporte de Jorge más tarde, saber qué fue lo que originó el incendio. Imágenes de hace unos minutos. Bueno, déjeme hacer una pausa.